¡Juguetes fantásticos! Elsa, ¿estás segura de esto? Por supuesto, jamás había estado tan segura de algo en mi vida. Pero... Deja de estar tan nervioso, Ryder. Pero es que tu familia, el reino de Arendelle, mi familia, mi hermana Honey Maren, todos los Northuldras. ¿Qué pasa con ellos? Pero no sé qué vayan a decir, tú eres una reina y yo... Y tú eres el amor de mi vida, y yo te elegí a ti. Pero... Pero nada, seguramente Ana ya sabe de la noticia. Esta mañana le envíe una carta con el viento y estará muy feliz, estoy segura. Está bien, me voy a tranquilizar. No puede ser, no puede ser. ¿Qué pasó? Ya sé, reprobaste un examen. Yo siempre me asusto cuando repruebo un examen. Hola, tú ni siquiera vas a la escuela. Bueno, eso sí. Pero si fuera a la escuela, también me asustaría como Ana se acaba de asustar. Ay, Olaf. Ya dinos, ¿qué pasó, mi amor? Es Elsa. ¿De nuevo está congelada? Ay, no. Tenemos que salvarla. Avisaré a Sven. Ven, yo llevo de nuevo los bocadillos. Y también tengo nuevos datos interesantes como... ¿Sabían que...? No, no está congelada. Es peor que estar congelada. Oigan, yo estoy congelado. ¿Qué es lo que pasa con Elsa? Se va a casar. ¡Qué bien! ¡Uy! ¿O no? ¿Con quién se va a casar? Con Ryder. ¡Genial! Él es súper cool. De mis mejores amigos, claro. Después de Sven. Ay, Elsa ni siquiera habló con él cuando fuimos la última vez. Yo creo que estaba ocupada escuchando su voz y salvando al Bosque Encantado. Pues sí, pero... Es un buen chico. Ay, tú también hablaste muy poco con él. Lo sé, pero él me ayudó a prepararte la mejor pedida de mano, aunque no estabas. Y habla también con los renos. Pues no estoy segura que sea como tú dices. ¿Soy yo o Anna está molesta? No lo sé. A veces creo que está enojada, pero resulta que solo tiene hambre. ¿A quién se le ocurre hacer una boda tan larga? Pues es la tradicional de los nosundras. Sí, los invitados llegan antes y cenan. Bailan y celebran hasta el día de la boda. Ay, pues sí, pero es que tenemos que ir hasta el Bosque Encantado y está muy lejos. Pero, Anna, ya hemos ido hasta allá. Sí, ¿que no recuerdas toda nuestra aventura? Cuando Elsa se congeló y yo desaparecí. Pero solo fue un ratito. Seguro ya estaban bien espantados ustedes. Ay, Olaf. Sí recuerdo eso. Solo que... Solo que tenía tantas cosas que hacer en el castillo durante esta semana. Ay, claro que no. Si dijiste que toda la semana jugaríamos juegos de mesa porque no tenías nada que hacer. Y que ser reina era un poco aburrido. ¿Olaf? Alguien está nerviosa por visitar a su hermana. Pero si yo no tengo hermana. Ay, no me refería a ti, Olaf. Me refería a Anna. Ah, ya, con razón. Yo no estoy nerviosa. Entonces, ¿estás así porque no quieres ver a Elsa? Ay, claro que quiero ver a mi hermana. Ay, tiene tanto tiempo que no la veo y... Le extraño demasiado. Está bien. Entonces vayamos al bosque encantado. ¡Genial! ¿Sabían que...? No, Olaf. Ay, no quiero que Elsa se case y no sé qué hacer. ¿Qué? Amor, ¿de nuevo estás nervioso? ¿Por qué? Pues porque voy a conocer a tu familia. Pero si ya los conoces, Ryder. Bueno, sí, pero ¿qué tal que no me aceptan? Te aceptarán. Eres el mejor y yo te amo demasiado. Ay, Elsa. Tú eres la mejor. Cada día agradezco que te hayas quedado aquí con nosotros, Northoltras. Ay, amor. ¡Ya llegaron! ¡Elsa! Elsa, tenemos que hablar. Hola, Rinder. Es Ryder. Creo que tengo que hablar con mi hermana. ¿Está bien? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigos! ¡Ana, no sabes qué gusto me da verte! No sabía que estarías tan emocionada de verme. Sí lo estoy. Te extraño demasiado, Elsa. Pero no sé qué te pasa. Se te congeló el cerebro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me dices eso, Ana? Porque no entiendo cómo es que te vas a casar con Ryder. Ni lo conoces. Error. Yo sí lo conozco, Ana. He estado aquí con los Northoltras por meses. Ay, bueno, sí, pero en meses no conoces a alguien. La otra vez descubrí que a Kristoff le gustan las novelas. Así que, ya sabes mi opinión. Ese chico es un completo desconocido. No lo es, Ana. Claro que sí lo es. Creo que le caíste bien. Yo no lo creo. Al principio, Ana, es así. Solo te tiene que conocer y ya se le pasará. Estará feliz. Elsa, pues, yo... Yo creo que no te debes de casar con él porque no lo conoces. Oh, oh, oh. Ana, sí lo conozco y él a mí. Pensé que estarías contenta. Es que yo no puedo. Ryder es tan... Ay, se parece a Kristoff y yo y Kristoff. Ay, no sé qué hacer, pero definitivamente no se tienen que casar. Pues creo que no está tan mal. Sí, la boda sí se va a hacer. ¿Qué? Ven, Ryder, acompáñame y me da gusto verlos, chicos. La cena es al rato. Nos vemos después, chicos. Pues parece que será una encantadora boda. ¿Eso crees? Yo creo que sí. Pues la cena estuvo muy rica. Sí, y muy divertido todo esto. Pues todo lo preparó Ryder. Ay, es tan buen cocinero. Genial, muy rico. Gracias, amigo. ¿Quieren saber algo divertido? ¿Sabían que las tortugas respiran por el trasero? Ay, Olaf, lo que faltaba para hacer mi cena de bodas perfecta. Upsi. Creo que mejor nos iremos a dormir. Mañana hay muchas cosas por hacer. Nosotros podemos ayudar, ¿verdad, Ana? Ya sé qué podemos hacer para quitar toda esta tensión que se siente en el ambiente. Um, ¿qué cosa? Ana no quiere que Elsa se case con Ryder. ¡Oh, no! Digo, porque no lo conoce del todo. Así que propongo que el día de mañana Ana se la pase con Ryder todo el día y se conozcan a la perfección. No me parece una mala idea. Pero yo iba a estar con mi amigo. Bueno, pues estarán juntos después. Yo creo que es una buena idea que Ryder y Ana convivan más tiempo. ¿Qué te parece, Ana? Yo, este, no, no sé. Está bien. Será muy buena idea. ¡Ay, no puede ser pasar todo el día con Ryder! ¡Ay, qué voy a hacer! Ay, es que desde que lo vi lo supe y yo... Bueno, él ahora se casará con Elsa y yo... ¿Y tú qué? Yo... No me conoces. Lo entiendo. Es que no es eso. No, no es eso por lo que quiero impedir que se casen. ¿Ana? ¿Ana? ¿Qué? ¿Disculpa? Eres exactamente como me dijo tu hermana que eras. ¿Qué? ¿Cómo te dijo que era? Tierna y distraída. ¡Ay, no puedo hacer esto! Él ahora quiere estar con mi hermana. ¿Ana? ¿Ana? ¡Ah! Lo siento de nuevo. No hay problema. Ahora, ¿me podrías ayudar a escoger un moño para la fiesta? Ah, pues creo que sí. Eres muy simpático, Ryder. Tú también lo eres, Ana. Igual que tu hermana. ¿Samanta? ¿Dónde está Samantha? Ya sé que no conozco a ninguna Samantha. Es que... Elsa no es tan divertida como crees. ¿Esa es Anna hablando con Ryder? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ah, que tal vez te equivoques un poco. Elsa no es tan divertida como crees. ¿Por qué lo dices? Es que... Ella una vez congeló todo el pueblo de Arendelle. ¿Qué? ¿No lo sabías? No, no sabía nada de eso. Pues sí. Congeló a todo el pueblo. Y antes de eso, cerró las puertas de nuestro castillo. No me dejaba salir y nadie podía entrar o salir. No puede ser. No sabía que eso había hecho Elsa. Ok. Elsa sí lo hizo, pero no lo hizo por mala. Solo tenía miedo. Espero que nadie escuche lo que te voy a decir, pero... Creo que en el fondo, Elsa sí es un poco mala. ¿Qué? ¿De verdad lo crees? Sí. No puedo creer que Elsa sea así. Yo pensé que era diferente. Que ella era buena con las personas y con la naturaleza. Yo también lo creía hasta que Elsa hizo eso y se comportó de esa manera. Quizá ya cambió. No lo creo. No puede ser. Creo que al fin logré separarlos. Entonces, ¿qué te parece mi idea? ¿Cuál idea? La de que llegues montada en Sven al altar. Oh, no, no. Tengo una mejor idea. ¿Que llegues parada sobre Sven al altar de tu boda? Eso sí sería épico. Cristof, nadie entrará haciendo acrobacias al altar sobre Sven. Bueno, no tiene que ser Sven. Puede ser otro reno de aquí de los Nolfundras. No es eso. Es que... Elsa, ¿podemos hablar un momento? Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ah, ¿podemos hablar a solas? Pero si es Cristof, ¿qué no puedes decirme enfrente de él? Bueno, si tú prefieres que hablemos de esto enfrente de él, está bien. No te estoy entendiendo, amor. ¿Hablar de qué? ¿Acerca de lo que hiciste en el pueblo de Arendelle? Ah... ¿A qué te refieres? Que lo congelaste por completo. Ah, sí. Bueno, yo... ¿O sea que de verdad lo congelaste? Pues sí, pero... ¿Y también encerraste a todos en el castillo? Sí, pero... No puedo creerlo. Creo que yo mejor me voy. ¡No! Ok. Hice todo esto porque... ¿Cómo sé que no le harás eso a mi pueblo? Pues porque... Olvídalo, Elsa. Esto nunca fue una buena idea. ¿Esto? Sí, tú y yo. Es evidente que yo solo soy un chico del pueblo. Y tú, una reina con problemas de carácter. ¿Qué? ¿Ves a lo que me refiero? Nada me garantiza que no le harás a mi pueblo lo que le hiciste al tuyo. Así que será mejor que te vayas. Tú no perteneces aquí, Elsa. Jamás lo hiciste. ¡Guau! ¿Qué pasó? Pues, Ryder vino a terminar con tu hermana. O sea que ya no habrá boda. Pues yo creo que no. Es que yo pensé que era el amor de mi vida. Ya, ya no llores. Tal vez no era el amor de tu vida. Quizá de alguien más. ¿De quién? Pues no lo sé. Oigan. Lamento interrumpir tan triste momento. Pero... ¿Alguien ha visto a Olaf? Ay, Olaf. ¿Dónde se habrá metido? Él puede regresar. ¿Regresar? Sí. Vayamos de nuevo, Arendelle. Ya no quiero estar con los Northuldras. Pero... Vamos, Kristoff. Eso es lo que quiere Elsa. Sí, vamos ya. La gente de aquí es necia y testaruda. ¡Ay, qué bueno! Elsa regresa a Arendelle. ¡Ana! ¡Ay, qué! Bueno, ojalá no tuviera que regresar a Arendelle porque su novio la dejó. Pero, pues, ni modo. Aquí algo anda raro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás llorando? ¿O dime algo te duele? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo nunca he llorado! ¿Qué se siente? Pues feo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Y por qué lloras? Porque ya no habrá boda entre Elsa y yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Y entonces qué hago yo aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se han deberido sin mí! ¡Vay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, primero cuéntame por qué lloras. Lloro porque Elsa no es para mí. ¡Ay, claro que sí es para ti! A los dos les gusta la naturaleza. Se la pasan muy bien juntos. Pero a Elsa no le gusta estar en el exterior. Encerró a su pueblo y lo congeló. ¡Ay, sí! ¡Sí, pero fue por accidente! ¿Accidente? Sí. Ana te dijo que Elsa es un poco mala, pero no es así. Solo estaba nerviosita y tenía miedito. Pero ya está bien. Lo que en realidad pasó fue que... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, estoy bien. ¿Quieres un vaso de agua? Ryder tomaba agua de un vaso también. Oye, Elsa, creo que debo de decirte algo. Yo lo arruiné. ¿Qué arruinaste, Ana? Tu boda con Riner. Digo, Ryder. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Ana? Digamos que le platiqué qué pasó hace algunos años sobre que congelaste todo, que no me dejaba salir. Pero, ¿por qué le contaste eso? Pues porque... Bueno, él sabe que todo eso fue un accidente, que no fue a propósito. Este... ¿No le dijiste, Ana? Ah, no. Digamos que exagero un poquito las cosas y te dejé como la villana. ¿Por qué hiciste eso? Pues porque Ryder es un chico dulce y tierno. ¡Ana! Y es perfecto para ti. ¿Qué? Esto no tiene sentido, Ana. Es que desde que lo conocí, sabía que sería el chico ideal para ti. Como lo es Kristoff para mí. Es divertido y genial. Y yo no quería que te casaras con él, porque si no, ya no vendrás jamás a Arendelle. Estarás todo el tiempo con él y temía que te olvidaras de mí. Ay, Ana, eso nunca va a pasar. Sabes que te adoro. Y aunque esté con Ryder, tú eres más importante para mí y estaré contigo siempre. ¿De verdad? Sí. Bueno, pues ahora tienes que recuperarlo. ¿Y cómo lo voy a recuperar? No necesitas recuperarme. Aquí estoy. ¡Ryder! Yo lo siento mucho. No debí de haber hecho eso. Entiendo que quisieras estar con Elsa. Y te prometo que siempre estará contigo. Y que la protegeré siempre. Bueno, solo si ella quiere. Después de lo que le dije. Claro que quiero. ¡Un aplauso a los novios! ¡Pueden besarse! ¡Besarse! Me encantan los finales felices. ¡A mí también! ¡Oye, Elsa! ¿Por qué traes ese moño, amiguito? ¿Qué pasa, Olaf? Es que traigo este moño porque quería saber si... ...podrías hacerme una compañera. Ya sabes. ¿Quieres una novia, Olaf? Sí, lo voy a pensar. Está bien. ¡Juguetes fantásticos!